El cierre de año no fue del todo positivo para algunos jugadores que fueron claves en el esquema de Matías Almeida y la directiva de Chivas prefirió darlos de baja para que desde su punto de vista no contaminaran a un vestidor que está dañado por la falta de resultados positivos. Jugadores como Orbelín Pineda, Carlos Salcido, Ángel Saldívar y Aris Hernández hicieron grupo con el técnico argentino y fueron muy importantes en su esquema. Hoy se encuentran fuera de la institución por petición de la directiva que encabeza José Luis Higuera. El 2018 no fue del todo positivo para los rojiblancos y uno de los momentos más complicados para los aficionados fue cuando se anunció que no se le daría continuidad al trabajo del pelado, con el que los rojiblancos consiguieron títulos nacionales e internacionales. Con las bajas de varios jugadores es incierto el futuro del equipo, que ya fracasó en dos torneos sin liguilla, sin buenas actuaciones en la Copa y con malos resultados en el Mundial de Clubes. ¡Gracias!